Repre Music Un sapito, y un sapito, y otro dos más Brincale pa' arriba, brincale otra vez Un paso pa' delante, y otro pa' atrás Un paso pa' delante, y otro pa' atrás La cumbia del sapito, la vamos a bailar La cumbia del sapito, la vamos a bailar Y un sapito, y otro sapito, y otro dos más Brincale pa' arriba, brincale otra vez Brincale pa' arriba, brincale otra vez Un paso pa' delante, y otro pa' atrás 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 Y viene el favor de los simales Aquí aprovechamos mi gente Para agradecer a toda la hermosa gente que nos está apoyando En este nuevo proyecto musical En este nuevo proyecto musical Es ACS y su grupo Super, super, super encanto Desde Alacán Alamo, Veracru México Para todos ustedes con mucho cariño Gracias a todos Gracias a Sorullo Gracias a Repre Music Y a todos los que nos están apoyando Son tremendísimos jóvenes Con el centro de Cerro Azul Al cargo de los simales Repre Music A prescription de Cerro Azul A la cercana de Cerro Azul A la cercana de Cerro Azul A la cercana de Cerro Azul Música Música Saboncito, saboncito Música A A A C E T A A A C E T A A A A C E T A A A A Adrián T A A A Adrián T A A A Adrián T Repre Music Repre Music Yo tengo un amigo le gusta mucho bailar, es muy cubianero y un poco alocado A ese tal amigo le llaman Ana María Baila que baila Ana María Cosa que goza Ana María Repre Music Yo tengo un amigo le gusta mucho bailar, es muy cubianero y un poco alocado A ese tal amigo le llaman Ana María Baila que baila Ana María Goza que goza Ana María, baila que baila Ana María, goza que goza Ana María. ¡Echale a Adrián! Goza que goza Ana María, baila que baila Ana María, baila que baila Ana María. Goza que goza Ana María, baila que baila Ana María Vengo a cantarte esta canción, que es para ti mi amor, Nocio del corazón, con todo mi amor, y vengo a decirte, que estoy enamorado, y mal correspondido, mi amor. Yo solo quiero besitos tristes, que nazcan el corazón, que tan solo sean muy dulces, que alivien este dolor. Porque el día en que tú te fuiste, dejaste un gran dolor, que tan solo puede aliviarlo, los besitos del corazón. Vengo a cantarte esta canción, que es para ti mi amor, Nocio del corazón, con todo mi amor, y vengo a decirte, que estoy enamorado, y mal correspondido, mi amor. Yo solo quiero besitos tristes, que salgan el corazón, que tan solo sean muy dulces, que alivien este dolor. Porque el día en que tú te fuiste, dejaste un gran dolor, que tan solo puede aliviarlo, los besitos del corazón. Que tan sueño, ni recarre, lees tu corazón, que tan solo puede alivien, Suite de vivir tu corazón. Sí, esta siéntela la sabia, llega, llega, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ACS, Ingrupo, Super, Su Canto El Repre Music y Audición Musical A ACS, Ingrupo, A A A A Se es un grupo, se es un grupo Adrián es un grupo, Adrián es un grupo Se es un grupo, Adrián es un grupo ¡Súper extranjero! ¡Súper extranjero! ¡Súper extranjero! ¡En vivo! ¡Sabor a Durazo! ¡Súper extranjero! 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 Y ahora vuelve El sabor de los timbales De mi amigo Desde Cerro Azul, Veracruz El Conejo Que nos está apoyando Desde que empezamos Este nuevo proyecto musical Hace ese grupo supercanto Seguimos adelante A pesar de todas las dificultades Con todo el apoyo de mi gente Que ha hecho posible esto Mandamos saludos Allá para el locutor internacional Nacho Pérez Allá breve amiga Lins De Solis Allende Y para todos los amigos Que están conectados Que se nos pasan la verdad Los saludos Son pasos Amigos Pero les mandamos El saludo en general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repre Music Repre Music Repre Music Repre Music Repre Music Ayer iba llorando, yo la vi iba llorando, quien sabe que tenga en su corazón Yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Ayer iba llorando, yo la vi iba llorando, quien sabe que tenga en su corazón Yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando, quien sabe que tenga en su corazón Yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando, quien sabe que tenga en su corazón Repre Music Ayer iba llorando, yo la vi iba llorando, quien sabe que tenga en su corazón Yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Yo quise hablarle y decirle que la amaba, no lo hice porque iba llorando Que vuelva a mis brazos, yo la puedo hacer feliz Amor no debe sufrir, que vuelva como antes de nuevo junto a mi La quiero sonreír La quiero sonreír Y viene el sabor de los cimales Tremendísimo conejo a cargo de los cimales También integrante que nos está apoyando desde diciembre Y para el integrante oficial de la batería, Alonso, que se quedó en casa Con un problemita por ahí, un saludo a los cimales Para Alonso Cuatro 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 Gracias por ver el video 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 Repre Music ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 Siempre lo recordaremos A todos los que nos están apoyando Desde nuestros inicios musicales Repre Music Repre Music Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero Con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata Y pensame ya tu amor Hasta allá, no seas ingrata Y pensame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Hasta allá, no seas ingrata Y pensame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Y pensame ya tu amor Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Anda ya no seas ingrata, invéntame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, invéntame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Anda ya no seas ingrata, invéntame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, invéntame ya tu amor Repre Music Repre Music Repre Music Repre Music Repre Music A A A C E S U L U P O A A A C E S U L U P O A A A C E S U L U P O A A A A C E S U L U P O A A A A A C E S U L U P O A A A A C E S U L U P O A A A A A C E S U L U P O A A A A A C E S U L U P O A A A A A C E S U L U P O Ahí está el sabor de los simales del tremendísimo Conejo Hoy estuvimos completamente en vivo Estamos comenzando nuestra carrera musical Con la mirada hacia el frente Gracias a todos por apoyarnos Seguimos en la batalla Saludos para toda la gente del mundo entero Para todos nuestros familiares, amigos y maestros Que han hecho posible este proyecto musical Repre Music Repre Music Como dice ¡Cumbia! Repre Music Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco Dicen que me vuelvo loco Dicen que me aprendo Dicen que me aloco La gente dice que ya me patina el coco Pero que tiene si soy así Pero que tiene si soy así se da la sal Tomo y vino y toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso se que me pone así Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Que yo voy a hacer con tanto ritmo Que yo voy a hacer con tanto ritmo La gente dice que ya me tiene si soy así se da la sal Tomo y vino y toco al ritmo de mi violín Que yo voy a hacer con tanto ritmo de mi violín El ritmo sabroso se que me pone así Sabor de mi tierra tierra donde yo nací Repre Music ¡Gracias! 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 ¡Está el Conejo! ¡Nos vemos en la próxima! Estuvimos en vivo Porque seguimos ¡Para adelante! Muchísimas gracias, todos muy contentos Regresando a casita Repre Music ¡Claro que sí! ¡Hasta la próxima! ¡Haz ese! ¡Empezando nuestra carrera musical!